Hola, hoy he decidido que voy a jugar a Escape Simulator. ¿Por qué? Porque me apetece y porque los domingos ahora mismo no quiero hacer nada super largo como últimamente, así que ya veremos cuando vuelvéis a torni. Pero sí, será a lo... no sé si esperarme a terminar con el persona, pero bueno, ya veremos. El caso es que me gustan juegos de escapar de cosas e hicimos Escape Academy hace un tiempecillo, pero lo bueno que tiene esto es que, aparte de sí, muchos DLCs y muchas cosas que no importan, el juego tiene mapas creados por la comunidad. Básicamente es como Escape Academy, pero sin historia. Es simulador de salas de escape room de estas de escapa del sitio. No tenía que haber usado el ratón, pero bueno. Voy a usar mando, pero a lo mejor si veo que los controles no me super convencen, me tengo que poner con teclado y ratón. Y ya está. Pero bueno, el caso es que tiene mapas creados por la comunidad. Y eso es bueno. Y lo que es más importante todavía, tiene un DLC gratuito de Amogus, efectivamente. No lo voy a descargar ahora. Vamos a jugar a mapas normales, pero puede que luego siempre tenemos la posibilidad de hacer Amogus. Otra cosa que tiene es que cuando juegas a multijugador, el juego tiene multijugador. Bueno, técnicamente el Escape Academy también tenía multijugador a dos jugadores, pero nunca lo hice. Para eso tienes un avatar que en ningún otro momento se va a ver. Y... Tienes un botón de darle aleatorio muchas veces. Perfecto. Vamos a... ¿Por qué siempre acabo con personajes azules? Da igual. Vamos a jugar algún mapa de los normales. He hecho el tutorial y ya no me acuerdo de los controles, así que seguro que va a salir todo bien. Los controles no creo que va a ser lo importante. Lo importante va a ser encontrar bien los puzzles para escapar y eso. A ver cuánto tardamos. Que yo sepa, como ya digo, no hay ningún tipo de historia ni nada de eso. No hace falta hacer las cosas estas por orden. Ya digo, el juego de base, sin DLCs, no es que tenga tampoco muchos muchos mapas. Pero como hay mapas generados por la comunidad, ¿qué más da? Así que seguramente haga algún mapa de estos y luego me pondré a ver mapas de la comunidad porque me parece más interesante. Seguro que la gente la gente sé que ha hecho locuras. Voy a hacer esta. Tiene buena pinta. Es rojo. Corre más. Pero cada capítulo de la historia sí que... A ver si hacemos el capítulo entero, los cinco mapas estos que hay. Los cinco mapas estos creo que sí que... No es que tengan relación entre ellos, pero vamos, la temática por lo menos es la misma y a lo mejor algunos mapas sí que puede ser que tengan algo que ver entre ellos. El viejo diario. Ah, mira, está en español. No, no estaba seguro. Porque el juego de base está en inglés y digo, no sé cómo va a ser la traducción, pero han traducido... elementos del mundo. Me pregunto si es que tiene alguna importancia. Dios, ¿cómo se...? ¡Ajá! Sé ponerlo en grande. Ah, vale, no, Dios. Literalmente es que esto tiene... tiene importancia. Inventado el cerrojo oscilante. Es claramente esto. De aquí. ¿Sabes qué hora es? Las siete y media y cinco en punto. Pero bueno, ¿hacemos eso ya? Creo que esto es literalmente la pista. ¿Cómo he abierto antes? Utilizar, utilizar, vale. Tiene tres estados posibles. Uno, dos y tres. Pero a lo mejor no quiere decir que uno, dos y tres sea literalmente... Anda, mira. Esto lo han traducido los titulares, pero no han traducido el resto del texto. Mira, tour mundial, no sé qué, aunque seguramente esto sea... Vale. No, es texto de relleno. Hay palabras de verdad, pero hay palabras que no son de verdad. World tool es de verdad, pero luego... Es el básicamente lorem ipsum. Mira, lo de hecho aquí hay un lorem ipsum. Lorem ipsum, dolor, sit, amete... Este es el típico texto de relleno. Bueno, sí, a lo que íbamos. Tenemos... ¡Uh! Número de teléfono 0001-112-223. Pero sí. Abajo, en medio y arriba, básicamente. Tú. Párate ahí. Tú. Oscila en esta... de esta forma. Y tú oscila del todo. ¿Hemos conseguido algo? No. Porque seguramente, simplemente... ¡Ay, Dios! Hay que hacer esto antes de cierto tiempo. Estaba mirando yo el periódico. Me caguen. No lo sabía. Abramos cosas de forma aleatoria. ¿Puedo interactuar contigo? No. Pues al inventario. Tú. ¿Puedo interactuar contigo? Sabía que había algo dentro. No vale para nada. Lástima. Eh, 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 eh. Ah, no. No hay nada. Porras. Eh, 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 eh. Fuera. Romper tazas. Es la clave, seguro. La cucharilla. Eh, ahí está bien. Detrás del cuadro. Y... Eh... ¿Cómo puedo...? ¿Cómo puedo...? Es... Quita. Quita. Gracias. Otra contraseña que no tengo. Maravilloso. Esto es el típico... Eso es un nueve. Es un test de rochas, supuestamente, pero no es un test de rochas. Es el típico número... Duplicado por la mitad. Eh... Guardemos esto. La gafas, también. El libro, también. Espérate un momento. Porras. Vuelve aquí. Voy a guardarme todas las cosas y luego las inspeccionamos después. Tú, conmigo. Estos libros. Mmm... Son todos iguales. Excepto... Los libros rojos tienen números al lado. Uno. La isla del Dr. Monroe. La isla del Dr. Monroe otra vez, pero ahora es tres. Hay que hacer algo con los libros rojos. Tú... Te voy a dejar ahí. Porque te voy a guardar en el inventario. ¿Qué más da? El típico... Busto de frenología. Vamos a tener que tocarle... A las cosas de la cabeza, eventualmente. Una cosa. Sospecho de ti. ¿Podría haber cosas escondidas dentro del bolígrafo o de la pluma? Puede. Ah, diez minutos. No creo que en esos jarrones haya nada, ¿eh? Pero... Solamente por destruir la propiedad. Es que se pueden romper cosas. Es divertido. ¡Ah! Ven aquí. ¿No puedo saltar? Maldición. Esto... Está aquí muy mal. Apártate. No vaya a ser que en el sofá haya algo. Me cago en... Una llave. Una cosa que se puede hacer aquí en la papelera. En todos los mapas, en el tutorial me explican que hay una papelera. Puedes tirar las cosas que te sobran. Pero no me sobra nada. Seguro que lo necesito todo. Obviamente esto no va a abrir la puerta y ya está, ¿no? Obviamente. Borras. Necesito la llave. ¡Mmm! Otro sombrero. ¡Oh! Esto de aquí... Las fichas son coleccionables, pero... Más allá de eso no tienen ninguna utilidad. Creo que hay ocho fichas coleccionables por cada mapa. He perdido la llave, ¿no? La llave solamente abre esto. ¿Verdad? ¡Mentira! Ok. Mira, el dos y el cuatro. Uno, dos, tres, cuatro son los números. Quietos, quietos, quietos. Lo tengo. No hay que hacer nada... Sí hay que hacer con los libros, pero hay que mirarlos. ¡Uh! Mira al espejo. Eh... El tintero luego lo usaremos. Y aquí ya no hay nada. Vale, tengo cuatro libros. De la isla del Dr. Monroe. ¡Eh! El tintero pone 1837 también. 1837 puede que sea algo. ¿Alguna contraseña de cuatro caracteres? Eso no es. Los libros. Vale. Lo del tintero sospecho de él, pero... ¡Uy! Por cierto, aquí hay otro... Simbolito de esto. Es otra ficha. Ya que estoy, me gustaría encontrar las que pueda. ¡Ajá! Maravilloso. Hay que buscar dentro de los recobos. Esto todavía no sé cómo hacerlo. Pero bueno, tenemos los libros. Y definitivamente sé cuál es el botón de mirar mi inventario. Aquí está. A ver. Número cuatro. Nada. Una cosa. Lo que sí que me he dado cuenta, en el juego, arriba, donde pone bandeja, por ejemplo, no hay ningún símbolo a su lado. Eso quiere decir que es un objeto que sobra a la basura. Tintero. En el tintero hay un símbolo. Eso es que es importante. Eso es un poco spoiler. El libro tiene un símbolo. Es importante. El sombrero no vale para nada. Toma por culo. La cabeza sirve para algo. Este libro, sin embargo, no vale para nada. Toma por culo. ¿Por qué tengo una foto? Aunque a lo mejor la foto podría tener algo escondido detrás, ¿no? Pues a tomar por saco. Así me libro de cosas. Las gafas. Fuera. Este sombrero. Fuera. El periódico sí que valía para algo. Pero bueno, lo bueno es que si luego miro la papelera, puedo mirar. Puedo recuperar los objetos. O sea, que tampoco es que los pierda para siempre. Este marco también a la porra. Las flores a la porra. Perfecto. Ahora, liberando el inventario. Los libros. Estábamos viendo los libros. ¿Cuál es el número uno? Tú. Eres el número uno. Le estoy dando a abrir. Lo juro. Ábrete, libro. Yo creo que los controles con mando no funcionan del todo bien. Sin embargo, con el ratón funciona. Perfecto. Vale. Cuatro. A ver. Es un poco evidente, ¿verdad? Es que antes y cuando he abierto el otro libro me he dado cuenta que había otros símbolos. Anda, puedo fijar las cosas en la pantalla. No me hace falta. ¿Cómo lo desfijo? Quiero desfijar el otro libro, pero bueno, da igual. Este no es el dos, ¿a qué no? Tres, cuatro, algo, joder. Uno, dos, tres, siete. Cuatro, algo, siete. Cuatro, cuatro, siete. Y tú eres el cuatro. Cuatro, cuatro, siete, siete. Y esto hemos quedado aquí. Va aquí, ¿no? Cuatro. Supongo que la contraseña esta se generará automáticamente. Qué raro que sean dos números repetidos, ¿no? Dos veces. Seguidas. Bien, menos mal. Vale. Ajá, ajá. Vale, el test de rosear va a ser donde va a ser lo de la inteligencia. Esto, más fácil. Esto es más... Es un puzzle muy típico. Mierda, son cuatro. Y no sé en qué orden van. Me falta un test de rosear de estos. Los cojines. Quita los cojines. La planta me esconde... Ah, no. La planta esconde un símbolo de esos. Una ficha. Pues mira qué bien. He abierto todas las cosas de abrir, ¿no? No hay un test ahí abajo, ¿eh? No puedo saltar. No es que vaya a haber ahí un test. Juraría que me falta un test, pero es que a lo mejor la caja fuerte es el test de rosear. A ver, un momento. Quietos, paraos. Uno de tres. Dos. Dos. Dos nueve cinco. A lo mejor es que esto va aquí. Son solo tres números. Nueve. Cinco. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale. Uh, símbolo. Ficha. Lo que sea. A ver, el relicario se abre. A mí no me engañas. Amor. ¿Puede que sea de relleno solamente? Notas. Evaluación del paciente. Ah, esto va a ser la frenología. Vale, mira, la evaluación frenológica de la cabeza del paciente. Ah, va a conocer lo siguiente. El paciente plasma una sólida comprensión de la melodía y el lenguaje. Ajá. ¿Tenemos algún libro de frenología para saber de qué va esto? Esto claramente es una zona de la cabeza, una zona del cerebro. Bueno, técnicamente desde la cabeza la frenología no estudia la forma de la cabeza. ¿Qué es lo que salían los Simpsons que decían que era una patraña? Lamentablemente aquí donde acaba lo bueno, unas ansias de tener mala reputación combinadas con una completa falta de bondad, son un mal augurio. Más importante aún es que la evaluación indica que la personalidad combativa y también un comportamiento negativo como hábito esto confirma mis dudas. ¿Eso es todo, amigos? ¿Eso es todo, amigos? Porras. Tiene que haber algún libro. Porque yo creo que la combinación que saquemos de la cabeza será lo que tenga que poner yo aquí, pero ¿y Q? Ah, porras, no voy a terminar a tiempo. No voy a terminar a tiempo al principio. ¿No será que he hecho yo mal esto de aquí? ¿No? Y a lo mejor ese es el fallo. Voy a hacerlo al revés, poner este abajo. Ah, no, no, me acabo de dar cuenta de una cosa. Los relojes, los relojes tienen... Los relojes pequeños tienen de qué forma quieren ir puestos. Me acabo de dar cuenta. Esto es lo que me faltaba. Evaluación, esto es lo del IQ. Vale, a ver, pónmelo en grande. ¿Cuál no pertenece al grupo? La serpiente, dos. Porque no tiene cuatro patas, supongo. Uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos. Dos, obviamente, es dos elevado a uno, dos elevado a dos, dos elevado a tres, etcétera. Dos C, ¿qué cubo coincide con el desplegado? Ah, porras. Tú estás abajo, tú no puedes estar al lado, no. Tú y tú coincidís, tú no puedes. Tú y tú sois posibles. Tú eres imposible. No, espera. ¿Tú eres posible? No estoy seguro. Cuatro. Tú eres imposible, creo que es el tres. Dos C, tres. Un momento, dos C, tres. ¿Qué me dice dos C, tres? Cuarenta y siete. Ah, dos, treinta y dos, tres. Oh, Dios, menos mal, no estaba seguro. La quita. Ajá, frenología, vale. A ti te estaba buscando. Uy, espera. Ah, se me ha acabado el tiempo, ¿a que sí? Te dan un trofeo y se acabas en el tiempo. Casi lo hago. Si solamente no hubiera visto que los relojes estaban cada uno a una hora, hubiera llegado hasta aquí antes. También me podría haber tirado menos tiempo mirando el periódico. Pero no te creas que te dan muchísimo tiempo. Anda. Ahora, he encontrado muchos símbolos de estos, muchas fichas, eso sí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Era mi primerito día. ¿Cómo coloco... las notas... fijadas? A ver. Necesito... Ya, no, sí, espera, espera, espera un momento. Vamos a ver. Abre las notas. Y ahora me lo colocas ahí arriba. Gracias. Botón equivocado. ¿Cuál es mi manual de frenología? Los controles del mando no funcionan muy bien. Vale. El paciente plasma una sólida, bla, 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 melodía y lenguaje. ¿Talento musical? Y lenguaje. ¿Facilidad para hablar? ¿6-3? Pero aquí, a ver, a ver, pero hay un problema. Aquí hay más de 4... No estamos buscando una contraseña de cuero, ya tengo la contraseña de 4. Tengo que tocarle a botones en la cabeza del pavo este. Vale, a ver, esperar. Melodía. Melodía. Facilidad para hablar. 3. Mala reputación. 5. 6-3-5. Falta de bondad. 8-3-5. Pero tiene falta de bondad. No hay que tocarle al 8. ¿Verdad? Personalidad combativa. 9. Comportamiento negativo también es el nuevo, realmente, ¿no? Porras, he olvidado. Ansias de mala reputación es el 5. 6-3. 6-3. 6-3-5-9. Vamos a probar. 9-3-6-5. Y esta seguramente sí que sea la llave. El ratón, o sea... El mando a veces no coge las cosas. Tengo la llave. Vámonos de aquí. ¡Ah, míralo! Está cerca. La culpa no tiene. Los periódicos que no cuentan nada más que mentiras. El siguiente episodio. No me había fijado en el tiempo. Si me había fijado que había tiempo, me había dado más prísica. Pero, guau. El tiempo, la verdad, es que es escaso. 15 minutos. Más libros. Este tiene la imagen de una llave, o sea que... ¡Ajá! Soy un genio. He resuelto el puzzle. Y el libro, a la basura. Eh... ¿Y esto para qué sirve? Bien. ¿Entra? ¿No entra? A veces hace poco para meter la llave, pero no... Ante la duda, abramos cosas. Esto parece importante. Luego lo miro. ¿La llave? ¿Llave? ¿Llave? Este reloj va a haber que abrirlo y hacer algo con él. Estoy seguro de ello. ¿Quién quiere una llave? Los pájaros tienen números. ¡Uh! Bonito colgante. Dámelo a mí. Adiós, espérate. Cojamos cosas. Todo lo que pareja importante... Cojámoslo también. Las mariposas son importantes. ¡Aquí hay más llaves! ¡Ah! Amigo. Hay que usar la llave... En la llave. Me encanta. Usa la llave. Porras. D-R-E-A-M. Es un poema que está en inglés, no lo han traducido, que habla sobre sueños. Un sueño dentro de un sueño y aparte las letras de sueño están marcadas. La palabra sueño va a tener algo que ver con algo. Muy interesante. La palabra sueño en inglés es dream. ¡Fantasticulo! Y bien, esto entonces no lo puedo abrir. Esto tampoco. ¿Qué? Bueno, trae para acá. Mariposas. Ya, sí, no. El tema de las mariposas luego... Luego... Luego lo hago. No creo que tenga todas las mariposas todavía. El dream es un anagrama de madre misterio resuelto. Ale. Me voy a quedar los búhos. Venir conmigo, pájaros. Y tú a la basura. No quiero tener que trastocar entre todos los libros. Hay demasiados libros. No pueden ser los libros esta vez. Fuera de la vista. Así no molesta. No he abierto aquí. Sí he abierto aquí. Hay que cambiar el reloj de hora. Hay que hacer algo con las... Con las pesas. Tienen tres valores posibles luego. Los otizadores no tienen ningún símbolo. No, no, no voy a tocar. O sea caso. Y aquí en la chimenea, quién sabe. Puede que sí que tenga todas las marisoplas estas. Tú vas aquí. Y tú vas aquí. Excepto que puedo cambiar todas de orden. Vale. 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 La pista es esto. Hay que hacer que coincidieran las alas de un lado con las del otro. Ya. Eso me lo temía. Fuera del medio. Tío. Terminamos en ala negra. Solo hay una posibilidad. Terminamos en nueve, ¿no? No hay más huevos. Por lo tanto... Aquí va el cinco. Por lo tanto... Puede ir el ocho o el siete. Pero sabemos que no hay ala negra al final. No, sí. Ah, no. Podríamos haber... El tres podía haber ido aquí. ¿Sabes qué? Voy a resolverlo de dos maneras distintas. Pa, 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 pa. En cuyo caso esto podría haber ido aquí. Pero el caso es que... Ah. El rojo. El azul. Ah. Que termine en rojo solamente está este. Pero entonces nos vamos al azul celeste otra vez. No puede ser azul celeste otra vez. Esta solución está mal. Esta solución está mal. Vamos con esta solución. Pasamos a negro otra vez. Ah. Podemos... Hacer esto. Esto sería ideal si pudiera hacer... Así. Esto encaja perfecto. Pero entonces no puedo empezar así. Ah, no. Esto me va a confundir. Podríamos hacer esto ahora. Pero no hay... El rojo solamente... El único... Al revés. Vamos... Vamos a hacerlo al revés. El seis no puede ser. No hay ningún ala como esa. Podemos poner el cero. Y luego el cuatro. Y luego el cuatro. Eh. Ah, no. Pero de nuevo no hay ningún ala como esa en el lado izquierdo. No puede ser esta combinación. Es imposible. Esto podría ser al revés. O incluso podría ser así. Lo tengo. Esta es la única combinación posible yo creo. 3-2-8-5-9. 3-2-8-5-9. 3-2-8-5-9. Espero que sea eso. No me jodas que no. No. No me jodas que no hay ningún ala como esa en el lado izquierdo. Sí. Claro. Sí. No, no. Ya. He visto. He visto el problema. He visto el problema. Mierda. El 2 no es. El resto encaja muy perfecto. Pero claro. No me vale de nada. El 3 y el 2 están mal seguro. La leoparda. La leoparda. No me lo puedo creer. Voy a perder todo el tiempo en este puzzle solo. No, no te guardes. A ver. Estos dos están descartados, ¿verdad? Porque no hay ninguna otra ala a la izquierda azul así. Así que estos... Sé que no pueden ser. Voy a quitarme gente que sé que no puede ser. Tú no puedes ser. Porque no hay ningún otro ala como la de tu derecha. Entre estos está la coña. Tú puedes ir al final. Tú puedes ir al final. Tú puedes ir al principio. Tú eres el único que puedes ir al principio. Luego. En segunda posición puedes ir tú o tú. En cuyo caso... Tú puedes ir al final o puedes ir aquí. Creo que tú estás fuera también. Porque no puedes... Volver a poner un ala de este tipo. Vale. Oh, Dios. Encima te lo confirman. 3-8-5-7-2. 3-8-5-7-2. Vale. ¡Ah! Me lié por ahí. 3-8-5-7-2. No sabía que te lo confirmaban. A vosotros os abrí ya antes, ¿no? Bueno. ¡Ah! Otro pajarraco. Vuelve conmigo. Todavía no sé qué hacer con vosotros. Tú también. Ah. Has vuelto. Pero este libro creo que está de relleno fuera. Puede que tenga todas las piezas del disco. Guay. Ah, por cierto. Pero para poder abrir el disco necesito saber qué hacen los pájaros. Tengo tres pájaros. Pero... Pero hay... La contraseña es de cuatro. Me falta un pájaro. ¿Por qué conservo el candado? Anda la porra. Dream. No sabemos el sueño que tiene que ver con nada. D-R-E-A-M. ¿Hay alguna contraseña de cinco caracteres? No. Pues podrían ser lo típico, que las letras son números. Ah. Ah. Oye, aunque no pueda abrir eso, ¿puedo tocarlo? No sé girar esto bien. A ver. Creo que lo estoy reiniciando cada vez que le doy ahí. No lo voy a darle ahí. No hacen falta cuatro pájaros. Hacen falta tres pájaros. Lo tengo. Espérate. Espérate. Repítemelo, onda. Búho. Urraca de esa. Búho. No estoy seguro. Y búho otra vez. 9. 9-3-9-1. O 9-1-9-3. No estoy seguro. ¿Cómo suenan los pájaros? ¿Quién sabe? Pues eso. Lo sabía cuál era cuál. Caja de cerillas. No. Así no se usa. ¿Cómo lo uso? Abre la caja. Ok. Consigue cerilla. Ok. Fantástico. Usar. Cerilla. Coger. Cerilla. Y usar en el fuego. Vale. ¿Y qué? ¿Qué he conseguido con esto? ¿Qué? Mierda. El tiempo se me va a ir otra vez. Tengo un fuego. ¿Para qué quiero un fuego? Toma. Quema esto. No lo necesito ya. Y quema la caja de cerillas. Ah, mierda. ¿Qué me falta? Al final la tinta no sirvió para nada en el último. Ah, que no he mirado. Obviamente me falta lo del tiempo, pero... Me falta hacer algo en el reloj. Que tendrá que ver con lo del sueño, pero... Este botón de aquí es para pedir ayuda. No quiero usarlo. No haré el tiempo, pero por lo menos no usaré esto. Ah, para lo que me vale. A ver, le he prendido a esto fuego. Esto claramente es para algo, pero ¿para qué? Tengo que prenderle fuego a algo. Tú. No se me ocurre. No se me ocurre. Y nunca he podido abrir esto. No se me ocurre. De nuevo. La llave que tiré... No abre esto, ¿eh? Porque... No intenta reaccionar... La llave con el candado. Si no, intentaría meterse en la cerradura ella sola. Ah. No sé dónde mirar ya. Y los atizadores... Ninguno tiene ningún símbolo. O sea, no sirven para nada. ¿Qué es eso? Quita, anda, quita. No me lo puedo creer. Me lo han escondido atrás de los libros. No me lo esperaba. Ah, siempre me falta un poquito... De prestar atención. Ah, esto es el sueño de Morfeo este. Vale. El puzle más fácil de la historia. Lo difícil era encontrarlo. A ver, no te muevas tú sola. Gracias. Ah, siempre me falta un poquitín. También he tardado un hueval. A mi querida mujer, mi amor será siempre como el fuego ardiente. Termómetro. ¿Puedo abrirte? Es que... Parece que no. No pasa nada. Ale. Mis visiones son clarísimas. Y bajo el resplandón de la luna llena... Y las fiebres de medianoche... Dos, uno... Dos, tres, uno. Dos... Tres, uno... Medianoche... Luna llena. Dios, solo he encontrado una chapita de esas donde Pijo estaría en escondidas entre todos los libros. Vete y busca. Lo malo de estos puzles es que no los puedes repetir. Porque ahora sé la solución del puzle final. Puedo hacerlo antes de 15 minutos fácil. Solo tengo que recordar el reloj. Pero bueno, sí. Uh. Uh. Ábreme. Esto parece más complicado. Solución, romper jarrones. Buen trabajo. Vale. Se puede interactuar. No puedo sacar la carta del sobre. Saca la carta del sobre. Ahora. Queridísimo padre. Muchísimas gracias por organizar este viaje alrededor del mundo. En primer lugar. Lujimos en el Oriente Express y vivimos en la magnífica China. Desde allí partimos con un avión y llegamos a San Francisco, Estados Unidos. Después montamos en un carroje y viajamos al sur donde vivimos los bosques pluviales. Desde allí partimos en barco. Y viajamos durante mucho tiempo hasta que llegamos al cabo de Buena Esperanza en África. Por fin cogimos el tren y al barco de regreso a estrogar en Inglaterra. Viajamos por el sur. China, Estados Unidos. Los bosques pluviales no me especifican realmente dónde están. Pero está al sur de Estados Unidos. Se supone. ¿Verdad? ¿Quieren decir esto? Y luego África y luego Inglaterra. Vale. Creo que había una bola del mundo. Efectivamente. Ah, hay botones para tocar. Vale, fácil entonces. En Brasil. Obviamente. Primero a China. Tocar. ¿Perdona? Se ha destocado. Se destoca el solo. No sé si tendré que hacerlo en orden invertido. Luego USA. Luego Brasil. Luego África, ¿verdad? Y luego Inglaterra. Sí, maravilloso. Ahora, tengo una bombilla. Se me ha iluminado. ¿Cuánto tiempo tenemos para este puzzle, por cierto? Creo que son 15 minutos siempre. ¡Perrete! El perro hace algo. Tiene un botón de interactuar. Ya veremos. Muñeco sorpresa. Los controles con mando no funcionan. Es que es al revés. Lo siento, pero tengo que usar el ratón. Es que esto no funciona, tío. Vale, maravilloso. ¿Eh? ¿No te vuelves a esconder? Al revés, al revés, al revés. De todas formas, se maneja esto regular. A lo mejor debería girarlo. Para que no haya duda posible. Se esconde el sol de todas maneras. A lo mejor interactuar con ello no sirve para nada. Y estoy perdiendo el tiempo. Es posible. Cógelo todo y guárdalo todo. ¿Incluso la caja? Guárdala para reciclarla luego. Nota. Queridos niños, espero que estéis disfrutando del viaje con vuestra tía. Por fin. Igual tengo un número atrás de la cabeza. Pues a lo mejor, pero para girar la cámara a tiempo. Espero que estéis disfrutando del viaje con vuestra tía. Por fin encontramos un hueco para limpiar el desván. Lizzie. Lo primero que encontramos fue tu caja sorpresa. No sé cuál de ellas será, porque tengo varias. Es muy bonita con ese corazón. Es el rojo. Siempre se abre la primera. Después encontramos la de Daniel, que se abre siempre al cuarto intento. Por último encontramos la mía, que tarda muchísimo en abrirse. Que os esperan todas para cuando volváis. ¿Al cuarto intento? ¿Será la de la estrella? Porque parece que no se abre inmediatamente. Eso del cuarto intento se refiere a... Si yo le... La cantidad de vueltas que hace falta para que se abra. Una. Dos. Dos. El moño que no tiene nada en la cabeza. ¿Qué hora es? El reloj no puedo... La ficha está debajo. Se ha visto la silueta antes, ligeramente. Tú a la basura. Paso ya. Macho, ¿cuántas copias de la isla del Dr. Monroe necesitáis? Perfecto. Y la planta a la basura. A ver. Obviamente tenemos que montar esto. Lo sé porque faltan cachos. Lo haremos eventualmente. Daniel, Lizzie... Hay que poner... Los juguetes tienen una base. Se pueden poner aquí. Luego veremos cómo... Oye, tengo la lamparilla. ¿Puedo poner la lámpara? Tengo la bombilla, quiero decir. No podré ponerla ahí. Da igual. La casa. Los muñecos. ¿Sí que tienen un número? Es la cantidad de vueltas para que se abran, yo creo. Es la cantidad de intentos. O algo así. A ver, los cuadros... Se pueden tirar al suelo, pero no sé cómo lo hice. Con mando no se puede, tío. Hay que hacerlo muy a lo burro. Vale, ya está. No me ha servido de nada. Vale, la casa. Ah, mira, aquí está el otro juguete. ¿Cuántas vueltas necesitas tú? Al revés. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, pero yo creo que a lo mejor son cuatro. Cuatro o cinco, no lo sé. Tú necesitas... Una, dos. Y tú necesitas... Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Dos, cuatro, cinco? Dos, cuatro, cinco, pero hay que ver el orden. 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 Siempre se abre a la primera, pero es mentira, porque yo he tardado dos vueltas en abrirlo. ¿Dos, cuatro, cinco? O uno, cuatro, cinco. Por supuesto que se abre a la primera, pero yo creo que he tardado dos vueltas en abrirlo, pero yo qué sé. Dos, cuatro, seis. Yo juraría que las vueltas que he tardado para abrirlo son distintas a lo que me ha dicho ese... Esa caja. He ido por aproximación, pero bueno. Uh, más juguetes. Pero este no vale. Uh, espera, 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 espera. ¿Por qué tengo un elefante con cuerda y no puedo tocarle a la cuerda? ¿En serio? Estos barcos... Esto está de adorno, güey. Tú también, lo siento, elefante, si funcionarás. Mientras no tengan un símbolo arriba, yo lo tiro a la porra. Tú eres bueno, vale. Vale. Vale, 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 vale. Tengo que dejar de sacar cosas del inventario sin querer. La foto tiene algo. Daniel y Lizzie con mamá y papá. 1876. Qué interesante, cuéntame más. Seguramente te voy a poner aquí un papel, por cierto. A lo mejor el 1800 hay que ponerlo aquí. Aún no tengo ninguna llave para abrir estos cajones. Y la silla quita la del medio. Amigo. ¿Qué fecha hemos quedado? 1876. Lo cual me da 0716. ¿Y dónde pongo yo eso? La casa. La casa no la hemos mirado. La chimenea no hay nada. Vale. Vale. Vale, 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 vale. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Mierda, he perdido la cuenta. Empiezo desde el frente. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. 2, 7. 2, es el número de luces. Tiene toda la pinta. 2, 7. 3, 4, 5. 2, 7, 5. Ey, vale. Ah, bueno, por lo menos tenemos algo ya para esto. Santo, pero aún me faltan muchas cosas. ¿Cuánto tiempo? Eh. Tendré que poner los juguetes en sus sitios. Pero no sé quién es quién. Y tengo un 07 no sé cuántos que no sé para qué me vale tampoco. He abierto todos los cajones, ¿no? Ah, Dios mío. Amigo. En la máquina hay un símbolo de un conejo. No he abierto todos los cajones, no me lo puedo creer. ¿Qué estoy haciendo siquiera? ¿Qué estoy haciendo siquiera? Que hay una matrioska. A ver, esto se va a poder interactuar con ello. A mí no me fastidies. Ah. Pero no servía para nada. Coge, coge. Tío, los controles con mando no funcionan, ¿eh? Cogelo, anda. La caja, la caja, la caja. 5, 9, 3, 7. Entonces, ¿la fecha de la foto? ¿Para qué sirve la fecha de la foto? Para otra cosa. Eh. Por si acaso, hay que mover todos los cuadros posibles. Fuera. Vale, a ver. Caja. Caja. 5, 9, 3, 7. 2, 4, 8, 1. 2, 4, 8, 1. 2, 2, 4, 8, 1. Mueve la aguja. 2, 2, 2. Madre mía, qué mal va esto. 4, 8, y 1. Ajá. Otra cosa que no sé para qué sirve. Bueno, sí que... Joder, tengo que hacer los datos en inventario. La bombilla. No es la bombilla, la lente. Pero la bombilla tiene que ir ahí dentro, claro. Quita la bombilla fundía, mete la bombilla buena. La bombilla fundía se puede ir a la porra. El papel está ahí. La casa aquí vive ahora. Eh... Me falta un carrete de película. Teoría. Los juguetes tienen algún número. No tienen ningún número para saber quién es quién. ¿Quién es el juguete de quién? Creo que es lo último que me falta. ¿Algún papelajo? ¡No! ¡Ah, porras! Toma, Daniel. Pa' ti esto. Pa' ti el caballo. La muñeca ni siquiera quiere ponerse. Me falta un juguete. En algún papel me lo dicen. No, pero esto realmente es... Lo de las cajas. Que creo que ya no me sirven para nada, por cierto. Las voy a dejar aquí. Ah, si tengo un avión. No. ¿Sabes para qué va a servir esto? Para que la cámara... Para que esto suba. Aún así me falta un carrete de película. Pues que no he mirado. Falta un candado, sí, pero... Quita cuadro, macho. Nada más que en medio. Me falta un candado, pero este candado necesita una llave. No tengo la llave. Es algo evidente que me he vuelto a perder. La planta. Seguro que está escondido entre todos los puentes, los libros o algo. Aquí en la bola del mundo, una vez que sea abierto, ya no tenemos nada, ¿no? Reproducir, intenta reproducir algo. No estará la llave dentro de un libro, como la otra vez. ¿Dónde puede haber...? Hemos abierto todos estos bichos, ¿eh? Ninguno tiene una llave. Fijaos en la silueta en blanco, tío. Me cago en su calavera. La madre que le parió. Eso no vale. Vale, tengo otro carrete. Pero de nuevo, no me sirve de nada porque no sé el orden de los juguetes. Necesito saber el orden de los juguetes para subir esto. Tía, la muñeca esta va como en el culo. Cada juguete no tendrá alguna marca que indique de quién son, ¿eh? No me gustaría hacer esto en prueba y error, pero... Tenemos una foto de ellos. El caballo está con uno de ellos. Esta está vestida como la muñeca de rojo. Vale, el perro... Ay, ¿quién era la madre? ¿Quién era la madre? Una de las cartas me daba la pista. Vuestra madre. Lizzie es la hija, entonces. Lizzie es la muñeca. Y Victoria es el perro. Victoria es la madre. Las cartas me daban la pista. Y vosotros dos, la verdad es que me da igual. Prueba y error también. Será al revés y ya está. Los he puesto igual que lo he puesto antes, ¿a que sí? Era eso, ¿no? Pensaba que había que ver alguna peli y ver la pista de la peli. Esta vez me ha faltado un poquito. Casi lo hago, creo. La llave siempre me esconde en algo que no encuentro, ¿eh? Nunca lo voy a hacer con el a tiempo todo. Quiero hacer una a tiempo, por lo menos. Pero es que el tiempo está muy pegado. El principio de entrar a una sala siempre es... Nada, tirar todos los espejos. ¡Fuera! Esta vez no vais a esconder nada detrás de nada. ¡Incienso! Luego. Tengo un maniquí que pone una B. Fantástico. Esto es... Con esto de aquí. Enciéndelo para que Jiri mire a los cortes del cilindro. Vale. Pero aquí hay otro maniquí que tiene una C. Tiene una C, pero además es un 2. ¿Y tú eres un 8? Algo. 8-2. Algo. 8-2. Son parte de una contraseña. ¿Hay algún otro moñigote? Botánica ilustrada. Sí, luego miramos dentro del libro. Tengo la Tierra. ¿Tenemos algún planetario? El cuadro. Este no se puede tirar. Una lástima. No escondas nada debajo de los cojines, por favor. Un círculo. Hace falta una llave. Esta vez quiero hacerlo a tiempo. Nada me detendrá. Báscula. Hora solar. Y luego hora normal. Bueno, espérate. Esto se puede activar, ¿no? Amigo. 8. Pero por otra parte... He puesto el mismo de antes. Nada. Ah, ya entiendo. 8-3. Vale, 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 vale. Me falta un cilindro. Pero esto es esta contraseña. ¿Verdad? Sí. Tenemos este tiempo y tenemos este tiempo. 8-3. Honestamente podría forzarlo, pero no debería. 8, no se sabe. Y 3. Si es 0, el juego me lo ha regalado, pero no lo voy a resolver. Podría resolverlo, pero no lo voy a resolver. Vamos a hacerlo legal por una vez. Puedo quemar cosas en las aguas. Ahora, hínchate. Luego. ¿Puedo quemar la tierra? No entiendo la lógica, pero vale. No sé qué es esto. Es un incensario. Vale, el molinio no hace falta cogerlo. Ah, luego, luego, luego. Hay que mezclar algo ahí. Luego. Ah, mira, tengo la tierra. ¿Cómo que quemar la tierra? Pues algo habrá que quemar. Vale, me faltan Marte, Júpiter y Saturno. Y cajones. ¿Quién es Saturno? A es 1. 1. 1, 182. 1, 182. Tengo una contraseña que no sé dónde va. 1, 182. Estos son los planetas, ¿verdad? Pero por si acaso pongamos 1, 8, 2. No sé ni qué símbolo es este. Tengo una contraseña y no sé usarla. ¿Por qué me dejan mirar hacia la calle? ¿Las luces de las ventanas tendrán algo que ver con algo otra vez? Sospechoso que me dejen mirar, ¿no? 1, 8, 2. ¿Qué hago con 1, 8, 2? Espérate un momento. Pero también son... Aquí faltan cosas. El problema de los muñecos es que son 1, 8, 2, pero también es A, B y C. Pero vamos... Pues obviamente 1, 8, 2 la contraseña, ¿no? Tú eres el C, ¿no? 1, 8, 2. Me faltan planetas. Ajá, te encontré. No encontraba yo esto. No pueden abrirse. Ajá, mis planetas. ¿Qué me faltó? Cógelos, planetas, cógelos. Júpiter... Y Marte. Y esto... Me saca un Buda. Muchas marcas en las manos, pero son 6 en cada mano. No me parece que haya nada raro ahí. Neptuno, Júpiter, Saturno... La Tierra y Venus. Y eso. Y... Y... Son el mismo papel, pero invertido. Sí. Ah, claro. Ya lo entiendo. Saturno... En la mano esta de mi derecha... Arriba. Por lo tanto, tengo que tocarle a este botón. Júpiter. Puedo poner esto aquí. Puedo ponerme la trampa. Júpiter es aquí en medio. Marte. Espera, como la mano está mirando para acá, es más confuso. Marte sería aquí. Y la Tierra... Ahí en medio. Uf, menos mal. Es confuso. Gracias por la llave. Ah, las cartas del tarot. Sácame las cartas, por fa. No hay nada por detrás. Vale. Luego, volvemos con esto. Aunque esto lo aprobó con las cartas del tarot. Tenemos del cero, uno, dos... No está el tres. No está el cuatro. Está el cinco. Seis. Seis. Está el ocho, pero no veo el siete. Nueve. Diez, once. ¿Son las que faltan? ¿Verdad? Tenemos cero. Tenemos uno. Dos. No está el tres. Tres, cuatro. Tres, cuatro, siete. Tres, cuatro, siete... ¿Podría ser? Pero el problema es que me faltan el tres, cuatro y siete. Y luego faltaría el doce, posiblemente. Lo cual no puede ser. Oye. Y aquí me he dejado muchas más cosas. Ah, no. Me explican cómo funciona esto. Fue... Luego lo veo. Primero vamos a resolver el número este que faltaba. ¿Sabes qué? Hacemos como que lo hemos mirado, ¿vale? Total. Ya he encontrado la pista. Bla, bla, bla. Aleatorio, aleatorio. Seis, siete, ocho, nueve, cero. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. No puede ser. Los otros dos están bien, ¿verdad? Y esto es un seis, yo creo. Sí. Vale, pues nada. No lo había dejado suficiente tiempo. Arreglado. Tenemos dos fragmentos que poner por aquí. La S. Muy bien. Eso después. ¿Cuánto tiempo? Tío, hay que hacer estas cosas. Voy a correr prisas, ¿no? Me parece a mí que el tiempo está muy pegado. Fue en la bola del emperador cuando lo vi por penedad. Emperador. Muy pronto nos convertimos en amantes y juntamos nuestros votos antes de... Vale. Emperador. Amantes más sacerdotisa. Cero. Ella era el mundo para mí, pero la fortuna no quiso el tiempo para. Emperador. ¿Sabes qué? Pon eso ahí. Y pon esto aquí. Vale. El emperador. Cinco. Pues por el culo te la hinco. Efectivamente. ¿Puedo hacer las tres coladas a la vez? Vamos, todos a una. Cinco. No estoy seguro. Cero. Dios, se está lagueando. Cero. Muy pronto nos convertimos en amantes. 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 Seis. Seis. Seis más sacerdotisa. Seis más dos. Ocho. Y el último número es definitivamente un número. El mundo. Ah, mira. Era tres. Lo sabía. Fuera. Ale. Ya voy a tener que ir tan así a lo rápido. Si quiero intentar hacerlo con el tiempo. Es que es súper exigente. La madre que me echó. Me falta una cosa otra vez, como siempre. ¿Esto no son los planetas? ¿Ah? No, es la lupa. Pero, pero, pero me faltan cosas. Ah, no, 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 no. Estaba temiéndome que iba a tener que usar esto de la botánica. Había olvidado la botánica. Sí, sé que es todo esto. Pero, ¿qué hago con ello? Ah, incienso psíquico para quemar. Flor de jacinto entera. Hoja de mandrágora entera. Y almendra entera. Vale, espera. Ábreme la botánica, por favor. Flor de jacinto. La violeta. Una de estas. Bueno, primero cogemos flor de jacinto. Hoja de mandrágora. Que es... Bueno, esto es una almendra. Lo pone arriba. Es esta hoja, diría yo. Me encantaría añadir cosas, pero no veo... Ahora. Dice que no. ¿Cómo que no? ¿Hay que hacerlo en cierto orden? No sé utilizar esto. Juego. ¿Por qué tengo que usar la almendra primero? No lo sé. Toma, toma, ¿no? Tío. No, no, no. Sigue moliendo. Ok. Perdona. Ah, es que a lo mejor tenía que moler eso, pero no lo otro. Ah, es que tengo que usar los ingredientes aquí, me parece. Ah. A lo mejor ni siquiera tenía que haber molido la almendra. Nah, sí, habrá que molerla. He creado un incienso, ¿y ahora qué? Miro en la bola de cristal. Mira, no me queda claro, oye. Tío, el tiempo es demasiado exigente, no puede ser. He ido a todo meter. La fórmula tiene que hacerse en el orden correcto. Ah, me cago en su padre. La almendra hay que molerla, obviamente, vale. Tú. Tú. Y tú. No puedo usar el mando para esto, vamos, ni de coña. Vale. Entonces, para asegurarnos. Flor de jacinto. Hoja de mandrágora, vale. Flor de jacinto. Hoja de mandrágora. Y lo otro. Oye. Oye. ¿No es esa la hoja de mandrágora? ¿No es esta la hoja de mandrágora? Esto parece menta. Y esta es la flor de jacinto, ¿no, tío? No me he vuelto loco. Hoja de mandrágora, que parece como una lechuga. Esto es menta, obviamente. Y esto es orquídea de no sé qué. Es una rosa, almendra y flor de jacinto, no hay duda, posible. Tiene que ser esta hoja. No lo entiendo. A lo mejor es que no tengo que hacer el incienso ahora, pero es que no tengo nada más que abrir, ¿verdad? Esto me hace falta utilizar la lupa. Pero para usar la lupa, seguramente esta parte de aquí abajo se tendrá que abrir cuando haga el incienso. Voy a coger otra hoja distinta por si acaso. Pero estoy casi seguro de que eso no es. El humo ha desaparecido de aquí arriba durante un momento. Es que tengo que hacer algo entre paso y paso, aunque sé que he quemado la que no es. O sea, lo tengo claro. Porque claramente es esta. Otra vez, venga. Flor de jacinto. Aquí hay humo. Pero desaparece. A lo mejor tengo que esperar entre paso y paso. Hoja de mandrágora. A lo mejor tengo que esperar entre paso y paso. Para que se disipe. Y ahora esta otra. Ah, joder. Dos, cuatro, nueve. ¿Por qué? Dos, cuatro, nueve. Ah, esto era la bola de cristal. No la lupa. Dos, cuatro, nueve. Me la han liado parda, vamos. Qué bueno. Que todo esto está muy bien. Pero el caso... Ah. Ah. Digo, he completado esto y no sé para qué. Ah. Me hacen un poco sospechosas las letras con esas... Que solo tengan ciertos... Ah, se están encendiendo. Repítemelo, porfa. V. Vo. Void para allá. Void vacío. Eso es todo, ¿no? Ok. V. La O está en el peor sitio para verla. O. Y. Y D. Me tiro por la ventana ahora. ¿Eh? El final estaba en el suelo. Ok. Ah. La ventana no servía para nada. Tío. No me puedes hacer esas cosas. Que el incienso no funcione bien. Y los 15 minutos son ridículamente exigentes. Vamos. No he encontrado ningún cachivache secreto tampoco. De huevos. Los 15 minutos ni los vamos a intentar, macho. O sea... Es demasiado. Romper. Romper. Tirar cosas. Seguramente el color de las mariposas tenga algo que ver, ya que han tenido algo que ver antes. Serpiente. Me parece muy bien. Guárdala. Ojos de rana. ¿Este libro tiene algo? Tío, interactuar con el mando no funciona. Uuuh. 12 de marzo. El viaje empieza mañana, pero espero tener más suerte que lo último es decir a esos pobres hombres. 17 de marzo. Se lo acaba de engullir la noche. Nunca olvidar esos terribles sonidos. 23 de marzo. Ojos. Anoche tuve el sueño más extraño de vida desde las profundidades del bosque unos angostos ojos de color dorado observaban cada movimiento que hacía. 25 de marzo. He llegado al mar azul que tiene la isla redonda en el centro. Va a haber que ordenar esto por fechas seguramente. 27 de marzo. No me quito el sueño de la cabeza. Sigue inquietándome. Tengo la sensación de que me observan. 29 de marzo. Me pregunto si debería ir a solas a la isla. No sé cómo explicarlo, pero empiezo a cuestionarme la confianza en el equipo. 3 de abril. He vuelto a soñar con eso. Vi a un buen hombre luchando mientras los demás miraban y susurraban. No podía arriesgarme a que la misión fracasara, así que dejé detrás al equipo. 6 de abril. Es impresionante. Está rodado de hojas caídas. Con un agujero infinito y vacío en el medio. Mi labor por fin puede seguir y tengo que agradecérselo todo a ellas. No sé a qué te refieres, pero vale. Ojos dorados solamente son estos. Pero no parece que sirva... Pa' nada. Poder interactuar con todo es malo. Uuuh. La rana. Y el elefante lo puedo coger, aunque no sé por qué. De hecho, no puedo volverlo a ponerlo bien en su sitio. Pero bueno, la baldosa hasta la necesito. Gracias. Ups. Y la cebra la habéis tirado, mamones. La cebra tiene algo. Es importante. Hmm. Uno. Cuatro. Tres. Cuatro. Dos, cuatro. Es un uno y un tres en el orden que todavía no estoy seguro. ¿Eso quiere decir que el elefante tiene algo también? Parece que no. El elefante, fíjate, no tiene ningún símbolo arriba. Aquí va. ¡Hala! Cuántas llaves. Ciervo. No tiene nada. Oh, gracias, león. Que tampoco tiene nada. Tengo cacho de una nota. Y una rosa. Y otro cacho de la nota. Miremos todos los recovecos primero. Seguro que hay algo. Ah, esto es dar electricidad a los bichos. A lo mejor para comprobar que la combinación que haya puesto yo aquí está bien. Yo imagino que la combinación esta de los animales son el cuatro, uno, tres y otro cuatro. Pero, ¿en qué orden? Jope, no veo nada más así con lo que interactuar. Tengo aquí las especies que son las baldosas. Empecemos por la mosca. Empecemos por la rosa. Luego la mosca. Luego la rana. Y luego la serpiente. Y me falta una. Vale, el origen de las especies Pero me falta una especie Es... Sí, la pirámide alimenticia Básicamente Mira, es por lo que estaba Haciendo mi lista yo, ¿sabes? De como de menos evolucionado a más evolucionado Primero una vegetal, luego, ¿sabes? La mosca, invertebrao Y eso Lo había hecho bien de casualidad, me falta una Pieza y lo hago Eh, pero ¿Dónde está el aguirucho? Seguro que está Escondido en alguna prueba distinta Bueno, a ver, dame la pista ¡La cebra! De nuevo, no sé qué pata va Primero y qué pata va después 1, 3, 4, 4 Y ahora Hacer combinaciones entre esos números 4, 3 4, 1, 3 4 4, 3, 1, 4 3, 4, 1, 4 3, 4, 1, 4 3, 1, 4, 4 Tanto Dios Cuantas más posibilidades me quedan 1, 3, 4, 4 Jodería que ya lo he probado 1, 4, 4, 3 3, 4, 4, 1 Son Son de verdad 1, 3 He visto bien los 1, 2, 3, 4, 5 Ah Que fallo Que hay un 5 ¿Por dónde empezamos? ¿Por delante o por el culo? 3, 1, 5 3, 1, 5 5, 4 De menor a mayor 1, 3, 4, 5 Lo cual casi es una buena contraseña de 1, 2, 3, 4 5, 4 3, 1, 5, 4 3, 1, 4, 5 Joder ¿Cuántas combinaciones puede haber con estos números? 1, 3, 4, 5 1, 5, 4, 3 Tiene que haber obviamente algún orden Pero ¿Cuál es el orden? 1, 5 1, 5, 4, 3 1, 5, 4, 3 1, 5 Creo que esta combinación la he hecho yo ya 4, 3 1, 5 5, 1 Como se 5 4 5, 4, 1, 3 Como se Tiene que haber alguna forma Una de las pocas combinaciones que no había probado Madre de Dios Ok Y ahora Un gatete O una especie de rata Es otra cosa Ah, el águila Esto lo necesito Cógelo, cógelo Y tú también Y tú también Ah, la rata ya sé lo que es Ese es el pergamino este que tengo Vale El águila me da una llave Pero aquí hay como 300 millones de llaves que poner O sea que esto no me arregla nada Tú Hay algún sitio donde montar esto En el suelo Primero era el número de extremidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Suponamos Después las extremidades que Tocan pi 1, 2 1, 1 6 El número Puedo girar esto Ah, mira Aquí hay un pi 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 es el círculo Ya, ya Eso suponía 6 extremidades tocan pi Y Épsilon o lo que sea Tocan Otras El número Final Es el que Apunta Hacia el Oeste No sé qué Empieza así 8 De extremidades 8, 6 El número final Es el que apunta Hacia el oeste 8, 6 1, 2 3 Puede 8 Ojo No quiero mover eso 6 1 6 2 6 3 Bien, era 3 Ajá Otra llave Y nada más Callejón sin salida Uff Esto es un problema ¿Cuánto tiempo? Sí, ni de coña Los ojos Son un problema Esto de los animales Ciervo Dos terminaciones Dos dedos León Cuatro dedos Alejarse Y volver a mirar A veces ayuda Otro dos Tiene la cebra Y tú tienes Cuatro dedos También Dame energía Porras No Número de pisadas Una, dos, tres Pisadas De este tipo El elefante Tiene una, dos, tres Dos, cuatro Seis Tiene más sentido esto Tiene el mismo sentido Pero bueno El León Una, dos Tres, cuatro Cinco Una, dos, tres Cuatro De estas Ahora sí ¿No? Ay, me he saltado Una pisada tuya ¿En serio? Una, dos Tres, cuatro Cinco Y seis Una Una Dos, tres Cuatro Cinco Uno, dos, tres Cuatro ¿En serio que no? Hemos sido engañados ¿Hay algo más escondiéndome algo? ¿Hay alguna pisada más escondida por algo? La papelera no la podemos mover Tío Tío ¿En serio? Una, dos Tres Sí que eras tres Te cambié sin tener que cambiarte Vale, perdón Otra llave Aún me faltan dos pruebas Me faltan los ojos Y las mariposas Todavía no sé para qué sirven Y el reloj Y el reloj Ah, número de mariposas Vale, perfecto Che Tarde hay un momento que os vea Eje Dos mariposas de esas Dos de estas No, amigo Espérate un momento Espérate un momento Una Dos Y tres De las violetas Y negras Perdona Aquí hay dos que son iguales ¿Y qué quieren decir estas rayas? Ah, vale El macetero tiene un diseño Vale, vale, vale No es el número No es el número En este tipo de maceta Estás tú En este tipo de maceta Estás tú En las rayadas Están las verdes Y tú estás ahí arriba Pero no quiero que os conocéis Este puzzle a lo mejor Se podría haber completado Me faltan los ojos Pero es que la puñete a los ojos Tío Esto es un tipo de ojo No es el norte, sur, este y oeste Ojo de color dorado Son tres ojos Obviamente El puzzle se reinicia A los tres ojos Azul Isla redonda en el centro Angostos de color dorado Esto los he pillado Azul Isla redonda en el centro Rodeado de hojas caídas Agujero Infinito Y vacío en el medio Verde Vamos Dorado Azul Verde Sí, mira Parece una isla Porras O a lo mejor el que tiene el agujero muy grande Que también ha hablado de un agujero muy grande Pues ya está Tan cerca pero tan lejos Y tampoco he encontrado casi ningún símbolo de esos Están bien escondidos Las fichicas Ah, es frustrante Porque siento que los podía haber hecho Ahora, una pregunta Una tontería Solamente por probar ¿Puedo repetir? ¿Qué sentido tiene esto? Conseguir el trofeo Una vez que ya los has jugado ¿Para qué sirve el trofeo? ¿Sirve para algo? Lo de pasarlo en 15 minutos Es exageradamente difícil, tío Ahora que ya he completado los puzzles Podría hacer así Ah, mira que listo soy Ya me los sé Esto no me acuerdo seguro Pero era 2.32 o algo así, ¿no? Y otro 2 3 Yuhu Qué listo soy yo Qué listo soy yo L-S-T-O Digo L-I-S-T-O Aquí había múltiples 4 y 7, ¿no? De hecho, no era 4, 4, 7, 7 Era súper exagerado Yuhu 5, 2, 9 ¿Dónde se ponía eso? Me parece que aquí Quita el cuadro Espera Ah, no me acuerdo el orden 5, 2, 9 O era 2, 5, 9 9, 5, 2 Una de estas tiene que ser Va a tardar menos en mirarlo de verdad 2 2, 9, 5 Vale Ah, inteligencia No me acuerdo Qué pista era esta Ábrelo Ah, sí Esto, esto va a ser el único problema ¿Dónde está la cabeza de frenología? 9 y 3 Obviamente eran Y luego eran 6 y 5 O algo así Tío Pulsale a las cosas 6 Yuhu O que me acuerdo de esto No lo sé He ganado No, espera Esta llave no es Sí es Ah, me sobran minutos Quiero ver qué pasa cuando te... Puedo quedarme en la sala No sé muy bien para qué Pero puedo quedarme ¿De qué sirve conseguir los trofeos? No voy a hacer todos los trofeos Voy a dejarlo ya Quería hacer esto de nuevo Los domingos voy a hacer cosas así variadas Así un poco más rápidas Pero, espérate un momento Me acuerdo de esto Esto era medianoche Y luna llena Solamente falta tocarle a las cosas de abajo 1 3 Y 2 Posiblemente Casi seguro 1 3 1 Y 2 ¿No? 2 1 3 2 3 1 2 3 2 3 4 4 5 6 6 7 9 9 10 9 10 11 11 12 12 15 15 16 16 16 17 17 18 19 20 18 19 20 17 19 20 20 20 20 21 Seguramente la semana que viene con un poco más de esto. Me gustaría golismear más. Tengo ganas, Dios, aunque a veces me quitan las ganas cuando ya digo, me esconden las cosas en sitios que no veo y me frustro, pero bueno, da igual. Que eso. Otro día más. Esto siempre es una cosa que puedo hacer así en un ratico en cualquier momento. Hay varios DLCs del juego, pero los DLCs de pago me interesan regular solo. De nuevo, como hay tanto contenido de la comunidad es que me tendré que meter, porque aquí te ponen los recomendados, pero si te metes en el workshop de Steam hay muchos más. Seguramente vea alguno de estos de los mejores de 2023 o 2022 o algo de eso. Antes había uno que no encuentro que ponía que era escape de un tren o algo así. Parecía interesante. Bueno, da igual. Los mapas hechos por fans quiero echarles un vistazo a ver, que seguro que están chulos. Venga, nos vemos. Se acabó por ahora. Adiós. Adiós.